Hola, soy Anita Botero y estoy hoy para que hagamos una receta muy rica que yo sé que a la gran mayoría de las personas nos encanta y es una mezcla de merengues y chocolate. Vamos a hacer unos merengues con chocolate, ustedes los pueden hacer del tamaño que quieran, nos sirve para comer solo el merengue, nos sirve para acompañarlos con un helado y quedan muy ricos. Yo sé que me han visto hacer ya merengue antes, pero quiero mostrarles una técnica que vamos a hacer hoy, que es calentando las claras con el azúcar para que el azúcar se nos disuelva muy bien. Vamos a calentarlos muy bien para lograr un merengue un poco más estable por lo que lleva chocolate. Vamos entonces a poner nuestras claras, ahora les ponemos todos los ingredientes en la lista, no se preocupen. Y este merengue tiene la característica que lleva dos tipos de azúcar, un gran porcentaje de azúcar blanca y un poco de azúcar morena para darle un aspecto un poco más cafecito al merengue, entonces queda muy rico. Entonces vamos a calentar revolviendo, la idea no es que las claras hiervan ni nada por el estilo, sino simplemente calentar, yo con mi dedo voy a estar viendo la temperatura hasta que el azúcar se haya disuelto por completo. Una vez lo tengamos disuelto el azúcar, nos vamos a batirlo en la batidora. Ya tengo mi azúcar completamente disuelta en las claras, ya lo veo que está caliente, puedo probar un poco con mi dedo, lo siento caliente, puedo tocar y lo siento disuelto. Recuerden que en el libro de cocina ustedes ya vieron cómo preparamos la pavlova, es otro tipo de merengue, hay varios tipos de merengue, este es ideal para hacerlo cuando le vamos a agregar o almendras o chocolate o pistacho o frutos rojos que también le podemos agregar. Entonces en este momento apagamos y nos vamos a batirlo en la batidora por 10 minutos. Miren, ya nuestro merengue han pasado los 10 minutos, ¿qué debemos hacer en este momento? Debemos mermar la velocidad para ponerle un poco de vinagre, un poco de maicena y batir por un minuto adicional. Aquí tengo mi reloj. Pasó ya nuestro tiempo y miren, tengo 50 gramos de chocolate amargo Santander, que me encanta cocinar con Santander, al 70%. Lo tengo derretido, recuerden que para ustedes derretir chocolate debe ser a una temperatura muy baja para que el chocolate no se les dañe, es decir, que ustedes puedan soportar casi que el calor de su chocolate en su mano o en el microondas. La verdad a mí no me gusta usar mucho microondas, entonces prefiero hacerlo en la ollita. Vamos a poner el chocolate y simplemente lo que vamos a hacer es, con un palillito de madera vamos a ir vetiando. Y vamos a hacer con la ayuda de dos cucharas, miren, a mí me gusta que queden así bien grandes, bien lindos y rústicos. Vamos a hacer los merengues de chocolate. Con la ayuda de dos cucharas, una sobre otra. Más o menos nos pueden salir 8, 10, 12 merengues del tamaño que ustedes quieran. Vamos a tener nuestro horno precalentado a 300 grados, una vez, grados Fahrenheit, una vez los llevamos al horno, los bajamos a 150 o 200 grados y los vamos a dejar una hora aproximadamente. Recuerden que el día de la pablova les dije que es muy importante tener en cuenta el clima en que estamos haciendo, la humedad. A veces nos afecta muchísimo el merengue, entonces de pronto hay días de lluvia o eso que nos toca dejarlo un poco más en el horno y no hay ningún problema. Una vez están secos, apagamos el horno y los dejamos adentro con la puerta cerrada que terminen de enfriarse. Entonces, voy a raspar por aquí con la espátula. Imagínense esto con un buen helado de vainilla o un helado de café, que café y chocolate queda un sabor súper rico. Imagínense cómo nos va a quedar esto para un postre o simplemente para tener y acompañar un café o que ustedes quieran hacer con sus hijos. Ustedes los pueden hacer pequeños también y quedan espectaculares, de un tamaño más pequeño. Espero que hayan disfrutado. Sigamos cocinando con otra receta con la cafetiera en casa. Gracias. Gracias. Gracias.